Y bueno, también tenemos ya en la línea el experto en naturismo. Buenas noches, doctor Luis, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Vanessa y Karen. Un fuerte abrazo a nuestros radioescuchas. Hombre, qué alegría estar aquí otra vez, en vivo. Pues, preséntanos el caso, por favor, Vanessa, te escuchamos. Ok, vamos a pasar ya con nuestro testimonio. Buenas noches, José, ¿cómo está? Muy buenas noches, doctora. Estamos bien, estoy bien, gracias a Dios. Platíquenos, José, ¿cuál fue el motivo por el cual llegó ahí a nuestro consultorio? ¿Qué problemas tenía cuando llegó? Pues, mire, yo andaba muy enfermo de las hemorroides y gracias a Dios, desde que llegué ahí con ustedes, yo luego, como a los cuatro días, yo ya sentí, empecé a sentir alivio con el tratamiento. Y hasta ahorita, pues, ya, yo ya me siento bien, gracias a ustedes. Y, pues, el tratamiento está muy bien, muy, muy agradable de todos los jugos y todo lo que nos dan. José, cuando llegó ahí al consultorio, sus hemorroides estaban afectadas, pero sangraban, solamente había dolor, batallaba para hacer del baño. Platícanos un poquito más. Pues, sí, 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 en realidad batallaba mucho para hacer del baño y cuando evacuaba, pues, con mucho ardor y a la vez dolor y mucha diarrea con sangrado. Y todo eso, muy molesto que andaba yo, muy malo que andaba, sí. ¿Cómo, por cuánto tiempo sufrió de las hemorroides? Pues, fueron tres visitas ahí al consultorio, se puede decir que en cuatro visitas que vi allí con ustedes, yo ya me sentí bien hasta ahorita. Fui muy bien ya, se puede decir que ya, como en cuatro semanas, yo ya me sentí bien. Y, José, ¿cuánto tiempo ya tenía con el problema antes de ir a la consulta? Yo tenía, pues, cuando fui allí con ustedes, yo tenía poquito más de una semana, como dos semanas, ya enfermo. ¿Ya con la diarrea con sangre? Sí, 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 la diarrea, como le digo, sí, traía muy fuerte la diarrea, como le repito, el dolencia, mucho dolor, pues. Y, y ya, pues, yo no lo, como le digo, no lo empecé a sentir cambios. ¿Y, y antes de empezar con diarrea con sangre, traía molestias al momento de hacer del baño? Sí, 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 ya yo cuando empecé a notar los dermos, sí, yo sentía muchas molestias y, y ya hasta que me desengañé que yo andaba evacuando tan, tan grande, ¿verdad? Y, y, sí, sí, me sentía muy, muy mal desde antes, de allá de, de que fuera yo con ustedes. José, ¿cómo se enteró de ahí del consultorio? ¿Cómo, cómo dio ahí con nosotros? Pues por medio de los programas que yo me gusta escuchar sus programas y además antes yo ya había ido allí al consultorio con ustedes y por eso yo me decidí a ir ahí con ustedes y de esa manera del por medio de los programas que escucho Y después de que empezó con nosotros allá al consultorio ¿Cuántos días, cuántas semanas pasaron para que se quitara la diarrea y la sangre al evacuar? No, pues no como unos a lo mucho cinco días o por decir una semana y ya pronto pronto pasó la diarrea pronto se me pasó ya después las molestias de todos modos pero pues gracias a Dios como le digo y a ustedes el tratamiento ya poco a poco me estoy sintiendo bien y ahorita como le digo ya me siento bien gracias a ustedes y a Javier ¿Se inflamaba este José pues en general se sentía inflamado se sentía con molestias también en el estómago o solamente al evacuar? Nada más al evacuar del estómago no sentí molestias nada más como usted dice nada más al evacuar es cuando sentía las molestias y la inflamación exactamente sentía luego la inflamación pero desde el estómago no nada y usted notó mejoría en otras cosas por ejemplo que tenga más energía que duerme mejor bajo de peso no sé usted notó mejorías o cambios en alguna otra cosa Sí, claro como usted dice ya luego empecé a dormir bien con más energía y pues ya con más ánimos de salir de hecho cuando me sentía mal yo ni siquiera salía ya luego como le digo como a las cuatro o cinco días ya luego empecé yo a salir a hacer ejercicio ya dar un ánimo yo mismo y sí ya luego me sentía mucho alivio Fíjese una pregunta en el hospital ¿qué opciones de tratamiento le dieron? Ah, mire sí anteriormente un tratamiento sí que me dieron antes de que fuera allí al consultorio me dieron tratamiento pastillas unas inyecciones pero en realidad yo no sentí mucho alivio y por eso yo mejor y me animé a ir allí mejor al consultorio a seguir el tratamiento natural jose incluso hay mejoría en eso en la energía en que rinden más en la escuela por ejemplo cuando nos ha tocado pacientes que aún estudian en el trabajo sobre todo cuando son pacientes que pues utilizan mucho su cerebro para resolver problemas o o algunas situaciones en su trabajo pues se puede haber bastante mejoría incluso pues la digestión todo esto es algo que pues que se debe tomar en cuenta para que pues la gente se anime a hacer un cambio en la alimentación jose platíquenos un poquito cuál es la alimentación que lleva actualmente platíquenos díganos algún jugo si se acuerda que le guste algo de lo que le estamos dando no sí el jugo de melón y manzana y naranja con dos cucharadas de avena y medio nopal ese pues es muy efectivo yo no lo sentí mucho mucha energía con eso pues hay bastante jugo en verdad todos son muy buenos por ejemplo el otro de jugo de mango y jugo de jitomate licuado y colado con miel y todos son muy buenos y sí claro que uno con más energía con ganas de trabajar y no es cierto que la carne la energía yo pienso que es es mejor los jugos yo no lo hago sentir mucha energía jose en todo el mundo a la gente le enseñan que las cosas negativas son las buenas nada más fíjense fíjense todas las películas ahí en día cómo ponen a los criminales los ponen como alto bien parecido con mucho dinero importante divertido todo y es lo que los niños quieren ser en cambio ya no quieren ser policías porque lo ponen en las películas en la televisión como una cuestión negativa y ahora vamos a ver otro caso en las películas anteriormente ya no todavía lo hacen después de que tienen relaciones sexuales en las películas que es lo que hacen inmediatamente fumar para que asocien una persona que el sexo tiene que ver con cigarro es para vender más cigarrillo por qué no hacen un té por qué no le dan un beso a su esposa o a lo que corresponda hay muchas veces que están muy mal están muy mal mire le voy a decir otra cosa a nuestro querido paciente y al público México es de los pocos países en todo el mundo que tiene más cantinas que escuelas vayan a un pueblo un día vayan a un pueblo a una comunidad y les garantizo que hay más cantinas o hay más lugares para tomar alcohol que escuelas yo no es cierto eso ahora otra cosa muy importante otra cosa muy muy importante es de las pocas bueno creo que es la primera vez en la historia en donde pueden venir a una comunidad muy alejada de la sociedad y van a encontrar refresco negro estos cuadritos venenosos que le ponen a la sopa y al arroz estos cuadritos amarillos que son venenosos no voy a decir marcas ya ustedes saben cuáles son el refresco negro galletas pura comida chatarra hasta en el pueblo más recóndito de México la encuentran ah pero eso sí la calle no está pavimentada eso sí no hay drenaje solamente hay fosa séptica si bien les va no hay luz no hay electricidad pero eso sí no falta el refresco negro caray es la primera vez que estamos todo está vuelta todo está de cabeza en el mundo entero no es aquí en México está todo de cabeza estamos promoviendo todo lo negativo y lo positivo pues nada más aquí en Herbol yo no veo a nadie más que esté haciendo un esfuerzo te felicito por habernos escuchado y por ir al consultorio que ¿cómo crees que estarías hoy si no hubieras ido al consultorio Herbol? no pues si estuviera más enfermo doctor y gracias a Dios que ya fui al consultorio y ya estoy bien gracias a Dios y José ¿qué le dice la gente que lo ve cuando cómo estaba antes de su estado de ánimo cómo está ahorita qué le dice la gente las personas que están a su alrededor? no pues si me dicen que ya estoy bien que ya me veo muy bien porque yo a veces les decía que me siento así así y ahora que me ven ya ya me dan ánimo ellos mismos también y ya me siento bien gracias a Dios y ellos sí ya me dan ánimo como le digo oiga este y una pregunta importante usted de verdad creía que con los jugos se iba a recuperar se iba a sentir mejor la verdad sí no claro yo yo tengo mucha fe en esto y por eso es que acudí allí yo es lógico que yo luego confío en los jugos confío en en los tratamientos sí lo siento bien sí José ¿tú crees que si hubieras tomado muchísimos medicamentos muchísimas pomadas para las hemorroides las cirugías que corresponderían ¿crees que estarías bien 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 ahorita? no yo pienso que no este la por eso le digo yo las las patillas que me dieron no no sentí confianza en el en todo eso de las patillas y mucho menos pues que me hubieran yo no no hubiera dejado que me operaran por eso acudir mejor al tratamiento en el turismo José la gente bueno su familia o la gente con la que pues convive ¿se ha animado y hacer algún cambio? este ¿han al menos a lo mejor pensado en hacer algo diferente? sí yo les he comentado y el alguna de mis familiares sí como de momento no 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 se han animado ¿verdad? pero por ahí hay alguna hermana mía que parece que sí quiere acudir allí al consultorio perfecto sí y para ojalá se anime y que pase ahí con ustedes también ¿verdad? exactamente es bien importante como lo dice José pues animarse a hacer cambios y por eso es que nosotros lo invitamos a que nos visite si usted tiene algún padecimiento diabetes hipertensión insuficiencia renal piedras cualquier padecimiento que tengan bueno que nos visite de verdad que lo podemos ayudar bastante a recuperarse a que puedan sentirse muchísimo mejor a que evitemos estar tomando pastillas constantemente incluso llegar a cirugía si es que nos lo permite así que de verdad visítenos estamos ubicados en la calle Manuel Doblado el número es el 107 calle Manuel Doblado número 107 en la zona centro de León Guanajuato es muy sencillo llegar si venimos por el Boulevard Adolfo López Mateos tenemos que buscar la calle Libertad en esta calle vamos a dar vuelta a nuestra mano derecha y pasando dos cuadras ya pasando la Madero se convierte en la Manuel Doblado nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de nueve de la mañana a cinco de la tarde es horario corrido y el día sábado de nueve de la mañana a dos de la tarde el número telefónico del consultorio es el 477 713 0491 se los repito 477 713 0491 ahí nos puede marcar si quieres saber costos de la consulta si quieres saber sobre nuestros productos igual manejamos las consultas por vía telefónica si no estamos en León si no estamos en Guadalajara que es donde están los consultorios bueno pues manejamos las consultas por teléfono para que ustedes puedan pues hacer este tratamiento que les pueda ayudar a sentirse muchísimo mejor simplemente hay que marcar al 477 713 0491 para poderles proporcionar todos los informes acerca de las consultas por vía telefónica José yo le quiero hacer una pregunta usted volvería a comer como comía anteriormente no pues creo yo que ya no es necesario comer todo eso si yo con el tratamiento ese las frutas los jugos y todo lo que como y habas lentejas garbanzos y ensaladas yo con eso me siento bien ya no es necesario comer y todo lo que hace daño ¿verdad? Muy bien ¿qué le gustaría decirle a la gente que ahorita lo está escuchando en el radio? No pues que se animen a ir a a seguir un tratamiento de eso es mejor yo pienso que es mejor y en vez de que esté intoxicando uno con tanta pastilla ¿verdad? hoy espero que acudan allí al consultorio que yo les aconsejo que si si vayan allí al consultorio porque yo gracias a Dios yo me siento muy bien y desde que empecé a ir allí ojalá y que alguien se anime y que siga un tratamiento de allí naturalismo y hola José una pregunta el testimonio que dando que está dando usted ahorita ¿es en serio o a poco Vanessa le dio 100 pesos para que hablara bien de nosotros? No nada de eso no 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 es es mi voluntad dar el testimonio sin que nadie me ha causado mucho menos que me hayan pues no pero es por mi voluntad propia pues muchas gracias José gracias por su tiempo por darnos su testimonio para que más gente pueda ver como cuando hacemos cambios en los hábitos de alimentación podemos hacer pues muchos cambios en nuestra salud en nuestro cuerpo podemos ayudar bastante a que nuestros órganos se vayan recuperando que funcionen mejor que tengamos más energía durmamos mejor bueno de verdad que esto es muy importante que lo conozcamos por eso le agradecemos bastante por su tiempo y pues bueno para seguirle echando ganas que nos falta un poquito más de un poquitito yo creo que a lo mejor unas tres visitas más dos visitas más ahí al consultorio para poderlo dar de alta sigale echando ganas y pues ahí nos vemos próximamente en el consultorio claro que sí doctora ahí ahí estaré puntualmente para el próximo la próxima cita que esté muy bien José nos vemos pronto hasta luego gracias hasta luego y bueno desafortunadamente el tiempo del programa se nos ha terminado muchas gracias a todos por sintonizarnos recuerde que estamos todos los miércoles y jueves a las nueve de la noche en su estación preferida el eje la grande por la noventa y cinco punto cinco de FM muchas gracias licenciada Karen gracias doctor Luis nos escuchamos el día de mañana de mañana ¡Gracias!